Auxilio, me desmayo. Tengo a los guajes llorando. Yo te di mi amor y cobijo. Y tú me llamaste carapijo. El molinón, está, callado. Farias, pipas, y pico cerrado. Fernández puso les perres, no entiendo por qué no le quieres. Dame fichajes más caros, dame fichajes más caros. No pongas canteranos, que igual incluso ganamos. Me dijiste que te gustaba la pizza al horno. Yo te di un crecimiento sin retorno. Revive tus valores, no falles a tus colores. Si ves que estás dudando, los dólares a Junior le estás dando. Auxilio, me desmayo. Otro partido palmado. Te di un abrazo y un beso. Y tú me metiste en descenso. Torecilla maneja el tema. Esto no puede dar más pena. El consejo no mete goles, ni toma decisiones. Vamos a ir mirando, para en segunda vez ir jugando. Un cuarto de siglo mamando. Y aún seguimos tragando. Auxilio. Me desmayo. Baraja ha sido cesado.